¡Señoras y señores! Y aquí comienza ¡Jora y hoja! ¡Me haces todo el mundo! 4, 3, 4, 3, 2, 1 Una máquina de lobería, posporista de un millón, posporista de un millón, disco joven ¡Acho! ¡Muena, ven! ¡Atención! 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 Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los murgueros Llega con este ritmo ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta Se viene el tuta 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 La bautizamos tuta 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 Las zapatillas agatadas, le baila tanto por la venida, el bombo y los entandantes, mis compañeros en esta vida. Esta visión de mi pueblo, del ciudad de negro que aquí llegó, a ellos te lo dedico, tocando el bombo con emoción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero que bailen pero suavecito Yo quiero que gocen pero suavecito Yo quiero que bailen, yo quiero que gocen Que este es mi swing Que suavecito Aquí demostramos La calidad de nuestro trabajo Gracias por ver el video. 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 Samba, y... 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 No me quiero casar, quiero tocar la guitarra como un día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero desviar No me quiero casar, y en la cabeza tenía la voz del viejo Que me sonaba como un rulo de cajón Oh, mejor que te afeite, mejor que madure, mejor que la mire Ya me cansé de que me tomen la cerveza Que voy a dar por la guitarra en la cabeza Oh, mejor que te afeite, mejor que madure, mejor que la mire Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a tomar por esa guitarra de sobrero Y tengo la revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Que da la música a mi leche y mi colina Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra como un día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz del viejo Que me sonaba como un rulo de cajón Oh, mejor que te afeite, mejor que madure, mejor que labure Ya me cansé de que me tomen la cerveza Que voy a dar por la guitarra en la cabeza Oh, mejor que te afeite, mejor que madure, mejor que labure Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a tomar por esa guitarra de sobrero Oh, oh, oh ¡Estoy vendido sin poder! ¡Y salga saltando! ¡Y salga saltando! ¡Y salga saltando! ¡Y salga saltando sin parar! ¡Y salga saltando sin parar! ¡Y salga saltando sin parar! Salta, 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 sal Y salta, saltando, y salta, saltando, y salta, saltando, saltando, saltando sin parar En vivo Get ready for this shit nigga Follow the leader We are the leader Tu sabes Hacera Music International Hacera Henry Mendes Music Opinion Y Che Beo Que Es Lo Que Ven Una Cosita Que Coosa Es Que Lo Beo Que Es Lo Que Ven Una Cosita Que Coosa Es XDDY 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 Chéquete, chéquete, chéquete Chéquete, chéquete, chéquete Chéquete, chéquete Chéquete, chéquete, chéquete Un cuerpo, una cara, un color Recolore No importa siquiera usted La pista se viene anunciando No ahorraré Pero es es la que quiera usted Me gusta la blanca y la negra No importa qué pues Vamos quitando la ropa Que somos dos pa' tres Chéquete, chéquete, chéquete Chaquecha chique, chequecha chique, chequecha chique Quierda de cadera, casa dischotera, es un de la pera Viciosa y tranquila, tú me da lo que no pidas Despacito quitamos la ropa, disfruta en mis flores astylan Baila machuca que como bruta Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Me mezclando como si estuviera fumando Everybody now, put one hand in the air, one hand in the air And we'll go from left to right, watch this Left, right, come on, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right Follow the leader, 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 follow the leader Come on now, jump on the left, jump on the right Jump on the left, jump on the right Everybody, jump on the left, jump on the right ¡Suscríbete al canal! 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 de repente, hago al frente brutal residente, barceló lo que beben la gente, bailando el weekend gozando, totalmente sigan acabando, wey, vamos a bailar, 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 wey, vamos a bailar Cepilla, cepilla, cepilla Cepilla, cepilla, cepilla Cepilla, cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla como dientes Guayando a los locos Guayando como cocos Y ahora verdad que la cosa esta buena aquí Pero bueno Pásame la voz de ella Buen chao señores Apagame esa luz El baile de cepillo Don Arsenio de la Rosa El maestro Pegando como un martillo, llegó el baile del cepillo Se pilla, se pilla, caliente nunca fría Mamacita como te mueves, derrite toda la nieve Infierno quemando el techo, guayando con aprovecho Sobando, sobando, sudando la noche, sudando Gozando la fiesta mi gente, latino estamos presentes Guayando, guayando la noche, entera no va de noche Pa'lante, ponte la fila, latino, latina, se pilla, se pilla Y ahora, el hombre más famoso de la tierra, te va a enseñar a cepillar Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a parra de Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre de verdad Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Yo no sé lo que es llorar Y cuando llego a una fiesta Yo me pongo a parraquear Soy un hombre divertido Es una de las diversiones Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es sufrir Soy un hombre divertido Por eso nunca me canto Soy un hombre divertido De cantar y de reír De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y de ir De volarme a la fiesta Buscarme una reba y reírme de ti ¡Me vengue caliente! ¡Azócapala! ¿Qué tú quieres que yo te suene? ¡Azópatala! ¿Qué tú quieres que yo te suene? ¡Azópatala! ¿Qué tú quieres que yo te suene? Hazos, hazla, 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 haz favor detenga esta grabación. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Trabaja, WebBTS. Dale fuerte, dale fuerte. Aprieta. Gozadera total. Dale con fuente, dale con to. Baila pegadito, get on the flow. Dale con fuente, dale con to. Pégate, no tenga miedo, como baby give me more. Pégate, uching, uching, pégate. Uching, uching, pégate. Uching, uching. Pégate. Uching, uching, pégate. Uching, uching, pégate. Uching, uching, pégate. Mami yo te quiero, mami yo te adoro Eres mi lucero, eres mi tesoro Echa pa' acá, quiero bailar mujeres Vámonos a reventar esto aquí, vente con fuerte Dale más fuerte, choca mi gente, deseame suerte Yo soy el D.O.S.E., el que te pone a mover Mi gente, mueve el culito, tu polanito Dale con fuerte, dale con todo Baila pegadito, get on the flow Dale con fuerte, dale con todo Pégate, no tengas miedo, como baby, give me more Pégate, uching, uching, pégate Uching, 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 pégate Uching, 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 pégate Uching, uching, pégate Uching, uching, pégate Uching, uching, pégate Uching, baby Mami yo te quiero, mami yo te adoro Eres mi lucero Eres mi tesoro Y como te adoro, mi protagonista es del admicoro Y te quiero cantarte todo Jalarte, bailarte un poco más Pegadito, suavemente, apretadito Que pasas, abrázame, déjate De esa grasa, mujer Al baile muy moderno Que le gusta todo el mundo Lo bailan bien discotecas Y las hijas no vacilan Y las muchachas no quitan Los muchachas bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si quien te va a gustar Y es que yo tengo un perrito Que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento Me mueve la cinturita Y las muchachas lo imitan Y los muchachas lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si quien te va a gustar Y el baile del perro El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si quien te va a gustar Que en mi casa No se baile del perrito No se añora Papi, no seas así No te pongas guapo Que se baila y le gustan Todos los muchachos Que no me den consejos Que yo no quiero ver Baila con esa niña Como una mujer Papi, no seas así No te pongas guapo Que se baila y le gustan Todos los muchachos Que no me den consejos Que yo no quiero ver Dale, trate, que siga Ok Dale, trate, que siga Dinero Pa' gastar A gozar Pa' comprar Hasta el más ideal Ya está hubo gente Que dieron sus hembras Para que el macrate No pusiera buena Y es que La sensación del momento El paso del modo Mayo Y ahora El paso de la mona Sensual Un paso bien simpático El paso del mono Tu voz Mi madre, que calor Si quieres decirme algo Dímelo con Bachaca 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 A la luz Es que No se sabe Como se tiene Hasta que se pierde Hasta que se pierde Te quiero dar Te viste la ropa Tu vontade Te escuchaba hablar De verdad el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se da para los defectos Con pretextos, sin cambio siento rencor Ay, baby, no puedo creerte esto Porque no tengo que vivir Porque no está vestido Si aún no conseguí Lo que digo hay que hablar Porque no tiene la bandera Con tu amor Regalé, calé, calé En la noche, en la noche Y no sé si es una nueva motivación Y me falta valentía Para pedirle que a tu lado Fui un chiquillo y sombría su perón Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta Impulsivo, sin control Fui creer que no eres lo único Que tú amarías que supe Fue claro en el cuello Y yo en el peor Sentimiento, mami Aventura Hace un sueño Tus deseos intenté yo complacer Porque la luna alcancé Y en mi jornada un añielito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Anciosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero, me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo, que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Tercero, que en mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto, que un esclavo del amor Que te salga en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño Se prepara a donde estés El amor es lo más largo que ha podido existir Y el de ti se enamoró Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Que se ocurre una desilusión Que eres la esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprieto algo más Que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a conceder Nosotros y todos los aquí presentes Bailaremos sobre tu tumba Un, un, uno Uno, dos, tres Un, dos, tres Y tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste Hoy el símbolo te va a enseñar Un poquito nuevo pa' bailar Vamos todos Uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito Levantando las manos, levantando las manos Llegando bien arriba, moviendo la cintura Así me gusta siga, con movimiento sexy Es el mundo nuevo que traigo para ti Con la mano arriba, venga Con la mano arriba, venga Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Levantando las manos 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 Llegando bien arriba, moviendo la cintura Así me gusta siga, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti El meñadito Segundo meñadito está el mi cagabice Ajá Para empezar, te vengo a cantar El nuevo meñadito que es de Panamá A toda esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita, ponte en ambiente Agárrate un chico que sea complaciente Este nuevo ritmo que si está caliente El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito El meñadito Y ahí 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 Me dicen que soy gordo Pero no me ofendo No soy pequeño Pero soy muy tremendo Me gustan catiras Morenas y bellas Flacas, gorditas Y de bien canela Que les guste el meneo Y no tengan pena El meñadito El meñadito El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito El meñadito Y ahí 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 Sácates un chico Te pusiste a bailar Báilates un ritmo Que te gustó Se llamaba el meñadito Pero eso ya pasó Escucha este ritmo Que te va a gustar El segundo meneo Mami es pa' gozar El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito Y ahí 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 Intentaron decir que no Eras el autor del primero Y el segundo Mira mami está mejor Los chicos Las chicas No querrán bailar Grandes y chicos Bailan sin parar Porque el nuevo meñadito Mami es pa' gozar El meñadito 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 Y ahí 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 Todos lo bailan El meñadito 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 Y ahí 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 A mí se mueve tu mano Mueve tu cuerpo Con el meñadito Mueve tu mano Mueve tu cuerpo Con el meñadito Mueve tu mano Mueve tu cuerpo Con el meñadito ¡Suscríbete al canal! 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 Leonardo Mansaba. Más música, más vida.